Es otra historia más lipa de amor, eh Si hay hasta más, AKA, la hace Jael Dani a Jakub le derrota, la bitch flipa le revén, eh AKA, vestido con chilao ¿Dónde me encuentro si he dejado de buscarte? Aquí con todo el tiempo que no invierto en regalarte Lo siento mucho, no te cuentas, ando pa' chuchos de tu ausente Olor ajena que tu dread me protegía Podría pasar el día, ya podría pasar un tranvía Por encima mía, ay Carmen María, quiero verte Eres mi diana, entrar al centro y darte Con este, antes de su muerte, canta cada ante A llorar, sacarle arte, venir se veía Son el Rubén y el Isaías, viviendo por una tía respectiva Por ella os he tratado hasta de forma despectiva No he maltratado a ninguna piba Con que lo nuestro haya muerto y ella ya no viva en mí Vivo enfadado, mirad lo que dicen Normal que no se rían, tú quieres que sí Por eso te odio Un poco no oculto, sabes que soy yo perfectamente Me he pasado de beber como siempre Ya te dije, no necesito más que tu nombre Al lado de mí en el registro civil Chica yo, yo siempre fui el sexo débil Con Isaías, apurando anfetamina Tus besos eran vitamina Recojo el carmín de los vasos donde bebes Sabes, ay, mi chica es inigualable Si ya por Anka lo sabía en los cincuenta ¿Quién me lo iba a decir a mí en los noventa? Rechazaste matrimonio, tía Yo habría roba bancos para darte la vida que te merecía Seis allá Ya te digo, mataría y aquí matando el cielo Vivir de melancolía ¿Cómo tendrán coño teniendo novio? Fumándome un chiflo Sé que la vida se acaba y no es nifo Que agobio, va Vestido con chilabas, acaba de echar las rabas A mí fúmame en boas, pero estilo Escribo con Chef Rubén y AGQ dormido Volvemos cuando vuelven los vampiros Nos hemos vuelto así de raros De mayores moriros La quiero a mi lado Estaba cantado En tu falda llevo la mente metida Toda llena de bocanada Te he visto en tres espaldas En los días que en Granada A este le pase lo mismo A mí no me sirve de nada Todo es exactamente diferente Se piran las horas como techo Hasta verte en cada sombra algo Mira lo que has hecho, señora muerte Cuantas miradas Desintoxicándome De la ciudad donde vives No queda nada aunque los niegue Yo me obsesiono como siempre Me pierdo en la montaña No sé si fobia social O me da asco demasiado Peña niña Que hay de tu vida Espero que no seas feliz No te atrevas a llamarme egoísta Me he hecho una propuesta No hablar de ti Lo que queda de día Bolerosos Baladas Ah, verdades o mentiras La bomba de racismo Que reparten poesía Respeta mis manías Estamos haciendo el rap Que hace llorar a las niñas Llevarán fotografías nuestras En sus carpetas Nos hemos acabado Todas las ventas No se siente No se siente No se siente Nos vemos En sus pedacios No se siente No se siente No se siente La bomba de racismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.